hola amigos bienvenidos a un vídeo más de aprendiendo cocina con las chifladas hoy estamos aquí con rumaldo hola amigos que está limpiando unos pescaditos que estamos limpiando pescado estamos yo le estoy ayudando pero decidimos hacer un vídeo ahí para arrumar y me puse yo arreglar el pescado aquí que mi hermano fue a pescar y nosotros estamos llevando el pescado ya que el de una emergencia iba a salir si pues no sé si vieron el vídeo anterior donde estábamos grabando ahí al bebé que se puso malo este lo sacaron verdad si pudieron ver el en vivo que lo sacaron al sanatorio lo llevaron al hospital y ese se quedó internado se quedó internado el bebé por ese motivo es de que ellos van ya de salida que le van a ir a dejar ropa a la china y al nene porque la verdad que salieron de emergencia y no llevaron ropa pues ni para la china ni para el nene entonces éste estamos arreglando que freddy no sabía nada de que al nene se lo habían llevado al alzano baja de que había seguido más malo porque cuando él se fue a pescar este él había visto que el nene tenía un poco de fiebre nada más no estaba bien no estaba bien y andando en la ya fue de que el niño se empeoró y lo sacaron y ahí fue donde acaba de venir y agarró esto y nosotros estamos arreglando si decimos mostrarle ahí que lo que estamos haciendo ahorita así es que se está grabando y yo si ahí sí que no van a pensar que yo no hago nada si este igual a soy la también acaba de venir porque como hicieron viaje le este brandon no sé si una suscriptora le mandó dinero para que lo sacaran al al doctor y gracias a dios ya el nene está internado porque si estaba malo y gracias a dios este ya ya hay personas de buen corazón que ayudaron verdad la verdad que como mi canal apenas se empieza yo estaba pidiendo ayuda en mi canal pero como mi canal apenas empiezan no hay muchos suscriptores en cambio hablando ni araña lesbio como la conocen más este año les hay más posibilidades les ayudaron más rápido sí porque estaba haciendo un en vivo entonces a ellos les ayudaron más rápido hay personas de buen corazón que que si las ayudaron y ese pescado freddy lo vendió qué que él va a pescar porque como ahorita no tiene trabajo este va a pescar para vender el pescado y ahorita este ya no le dio tiempo de salir lo ofrecer porque la que lo sale a ofrecer en la china entonces le dijimos nosotros que nos lo diera a nosotros y nosotros lo íbamos a limpiar ahí a ver que como lo hacemos porque ellos ahorita se van a ir ahí está no sé si ya vino la zoila venía la zoila freddy ajá este la zoila anda viendo a ver quién le presta una moto para sacar para llevarse a que vayan los dos pues que vaya freddy y la zoila a dejarle ropa línea y a dejarle unas unos pañales y comida para comer para la china porque si va a quedar ahí así es mañana si dios quiere entonces ya dan al bebé supuestamente y hasta mañana lo van a dar entonces ahí sí que les pedimos a todos ustedes que sus oraciones verdad que que se pueden orar por el bebé que todo le salga bien porque según está se ven aquí dicen que es anemia y dengue el que tiene ajá este y la verdad que aquí hay muchas en cómo se dice mucho zancudo no sé si por eso fue que algún zancudo lo picó y se le se le contra el dengue y la verdad que el doctor no lo quiso dar dijo que se quedara internado para tener la observación y también las personas de buen corazón si está en cómo se llama poder ayudar va si así que la colaboración también bienvenida sea que lo necesitan sí porque la verdad que se quedó internado y más no se sabe qué clase de medicina le van a recetar si es cara y por cuánto tiempo se tiene que llevar un tratamiento si hay que volverlo a llevar otra vez hasta aquí no se sabe cómo como muchas personas pueden decir va de que ponerle que estamos haciendo eso de pedir una colaboración o algo pero la situación que estamos viviendo ahorita está muy muy jodida va o sea empleos ahorita todavía no hay primeramente dios van a ya van a empezar va pero como no ha entrado bien el verano o sea los trabajos no han empezado no hay facilidades como poder uno colaborar va sí y como le dije yo a la china ya la suela uno por los hijos tiene que perder la vergüenza que poner la cara en cualquier lugar y pedir ayuda porque imagínense si llega a pasar otra cosa más peor ahí va a andar uno pidiendo ayuda para algo que ya ya no ni para qué ni para qué pedirlo porque ya no se va a necesitar ajá ajá y entonces como le dije yo hagamos un video y ahí sí que perdamos la vergüenza porque ahí sí que hasta yo me uno ahí porque yo también pedí para el bebé y ahí sí que Dios sabe la necesidad de cada quien y conoce el corazón de las personas también si está en la posibilidad de de ayudar de cualquier persona que tenga la posibilidad y quiera colaborar ajá se le agradece mucho y así es que como va a pescar Freddy para ir sobreviviendo para ir traiendo el pan dijo de cada día a la casa porque trabajo ahorita todavía no 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 tiene ahorita aquí está jodida la cosa ajá entonces hay que ver cómo sobrevive uno va sí ponerle que agarra vende y deja un par para comer sí bueno pues entonces vamos a dejar este vídeo por aquí y explicamos cómo está el bebé y ahí sí que este si en su posibilidad está poder ayudar a la china con el bebé pues bienvenido y Dios se los va a multiplicar y muchas bendiciones entonces comunicarse con Boba ajá entonces será hasta la próxima y así es como Rumaldo limpia el pescado limpia el pescado así es ya me van a poner la musiquita que la mujer me gobierna ajá ya me sirve de chiste y ahí anda la soy la que andaba viendo quien le prestaba la moto para para ir a mí me gusta colaborar si ahí sí que Rumaldo a él le gusta mantener ahí todo limpio y ayudarme en los quehaceres de la casa cuando él está cuando yo estoy aquí ajá ahora pues cuando él está trabajando pues ya uno lo tiene que hacer entonces será hasta la próxima muchas bendiciones saludos para todos adiós